Y esta jugada llegó en el mejor momento, como Colby, sin coger. Es el que vino de Daniel Colindres, mal ataque otra vez Colindres al área. Vete la pierna, el balón entrando, palo. El balón al palo, se salva la liga deportiva, la colense. En la acción de Colindres le ganó una partida al defensor Roquinegro. Tocó apenas con la punta del botín. Y bueno, el balón al palo, se salva la liga. Cameron Johnson, se cobran tiro en esquina. Suárez, Celso, Celso para Joel. Camber le pega a Sánchez. Eric Sánchez te desvía. El remato de Joel. Camber estuvo cerca, pero atento el guarda meta liberiano. Estamos observando un buen que ha tratado de mantener el juego sobre el campo rival. Y ahí está Suárez, cabezazo Sánchez. De nuevo Eric Sánchez. En el remate de Alexis Gamó, atento Sánchez en vía. Nuevamente el tiro de esquina. Mora va por el centro, sigue Carlos. Lleva la pelota, filtra para Camber. La barrida de Gómez Suárez, tira el guarda meta. Esteban Ruiz en el fondo, le dice que no a Suárez. Aquí va a salir el mediocampista que salió de cambio en este equipo del Iberia. Ramírez. Sí, ahorita. Bueno, ataca ahora Daniel Colindres. Colindres busca el espacio. Daniel le pega a Moreira. Moreira que rechaza. Y queda la pelota para Martin Angulo. Otro centro más. De nuevo Moreira. Ahora retrocede para Celso. Joel se coloca Campbell. Ahora para Martínez. Martínez va. Centro, bajo el del vídeo. Remate. Le quedan las manos del guarda meta. Menos, menos, la toca el jugador de la línea. En este segundo tiempo hace un partido mucho más para él. Cuando ataca Joel Campbell. Enfrentando la marca a Joel. El man rebotado. Fácil. Las manos. Las manos del guarda meta. Esteban Ruiz. Y Hernández ingresaron. Cruz y Suárez fuera. Bueno, el centro. Marvin le pega a las manos. A las manos del guarda meta. Moreira el remate de Marvin Angulo. Elegí al mejor. Elegí. Daniel Colindres. Marvin Angulo. Angulo para Marcos. Pilone. Pilone que la tiene. Va Pilone. Juega en el corto. Madrigal. Saco, disparo y débil. Diego Madrigal. Fácil para el guarda meta. Pilone, ¿verdad? En el medio campo liberiano. Es un jugador. Casi los pies de ningún pase. No. Y marca muy enojo. Arranca. Habilitado Antonio Hernández. Hernández en área. Antonio engancha. Sigue Antonio. Le pega el guarda meta. Esteban Ruiz en el achique. En el remate. Así que le dio de puntazo a Antonio Hernández. Bueno, atención. Que va Colindres. Tira Moreira. Moreira tapa el remate. Daniel Colindres la tuvo a Liberia. Pero se encontraron a Leonel Moreira en el fondo que desvía el tiro de esquina. Le da que consigue este tiro de esquina. Pilone. Pilone atrás. Recibe. Y el remate de Rosales. Moreira. Moreira nuevamente. Sacando el disparo de Jaime Rosales. Buscó la sorpresa. Preparado con Barrantes. Barrantes. Barrantes lanza. Cabezoso. De Guillermo Villalobos. Se devolvió Guillermo. Logró meter el disparo. Pero fácil. A las manos del guarda meta. Ruiz. Burén. Cámonos. Bailamos. Bailamos.